Mi nombre es Ever David Moreno Varela, soy coordinador de cultura del municipio de Guaranda. Ha transcurrido con normalidad el pago del incentivo INC a los 62 beneficiarios del municipio de Guaranda. Han podido acercarse sin ningún traumatismo a los puntos de pago de David Plata y han podido cobrar sus primeros 160 mil pesos. El incentivo total es de 480 mil, que está en tres pagos. Entonces, en estos momentos están cobrando el primer pago. Qué alegría para los gestores y creadores culturales con este alivio económico para ellos. A lo mejor podrán resolver algunas cosas. Quiero aprovechar esta oportunidad para agradecerle al Fondo Mixto de Cultura, a la gobernación, al ministerio, a la administración municipal en la disposición para focalizar, caracterizar, identificar a los gestores y creadores culturales del municipio de Guaranda para que pudieran acceder a este beneficio. También tengo que decirles con sencillez, con humildad, que dentro del Consejo de Cultura salieron algunos beneficiados, como la seño Janibis Jaraba, como la seño Adel Espinedo, el señor Edinson Martínez, Luis Zapadilla, que es la representante legal de la única asociación de emprendedores culturales del municipio de Guaranda. Salió a Brando Valle con una trayectoria bastante amplia también en la gestión cultural y ellos tuvieron a bien renunciar a esa posibilidad de alivio y pudimos meter a otras personas que realmente lo necesitan. Gracias a ello, gracias al Consejo de Cultura también por su generosidad en los aportes, en las búsquedas activas de nuestros gestores y creadores culturales en el municipio de Guaranda. Dios los bendiga.